Hora 12.56 minutos. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bacaro. Arrancó el fin de semana. ¿Cómo sigue? Impecable, impecable. Ahí está ese famoso anticiclón o sistema de alta presión que está bloqueando. Está ubicado al sureste del puerto de Punta del Este. Tiene vientos antihorarios. Es muy amplio, muy alto. Además, entonces, la nubosidad que se aproxima del lado argentino, del noroeste argentino particularmente, se ve bloqueada por el mismo y no puede avanzar sobre nuestro territorio. Entonces, nosotros seguimos con tiempo bueno, soleado. Hay 25 grados ahora y 19 de punto de condensación. Se mantiene, siempre el rocío en la mañana está presente. Y también el rocío es un augurio del resto del día, ¿no? Las mañanas con rocío en otoño son siempre de tiempo bueno. Bueno, estamos con un 69% de humedad. Hay un valor de la presión atmosférica elevada debido a ese anticiclón de 1.018 topascales y el viento es del componente noreste a 18 kilómetros en la hora. Prácticamente, como lo dijimos, tenemos que acostumarnos a este viento del este-noreste porque va a estar así prácticamente todo lo que queda este mes de marzo y no sé si al inicio de abril también se mantiene esa misma situación. Y eso es muy importante a la hora de la predicción. No hay precipitaciones a la vista y, por lo tanto, esta noche va a ser una noche de tiempo bueno, muy agradable, con 21 grados de temperatura, con un noreste a 20 kilómetros en la hora. Algo de nubosidad va a haber, pero no es más que eso. Y el domingo continúa, con tiempo bueno soleado, hay un aumento de nubosidad el domingo en horas de la tarde y el viento va a estar del noreste, suave, moderado, con 25 de máxima y 19 de mínima. El lunes, cálido y nuboso, 24 de máxima con 20 de mínima, con un viento del este a 15 kilómetros en la hora y escasas precipitaciones en horas de la tarde que suman menos de 2 milímetros. Pero, se los menciono, esto estaría ocurriendo en la tarde del día lunes, no solo en la comarca, sino también en Sachance, y un poquito menor, puede ser un milímetro, Montevideo podría estar presente debido a esa nubosidad que se genera. Pero, obviamente, no se pueden considerar precipitaciones porque no son nada importantes. Y eso sería en la tarde del lunes y muy escasas.